Me voy muy triste llorando, me voy muy lejos de aquí Voy a defender mi patria, tierra donde yo nací Adiós mis padres queridos, sabrá Dios si volveré A mi valle tan querido, que jamás olvidaré Tú que haces tantos milagros, virgencita de San Juan Ayuda a todo el soldado, que se encuentra en mi acta Consuélale sus pesares, dale fuerzas pa' luchar Pa' que defiendan la patria, que Dios no la supo dar Adiós todos mis amigos, me llevan para Vietnam A otras tierras más lejanas, voy a tener que pelear Al ser supremo le pido, y a la Virgen de San Juan Que si a mi tierra regreso, a su templo iré a rezar Tú que haces tantos milagros, virgencita de San Juan Ayuda a todo el soldado, que se encuentra en mi acta Consuélale sus pesares, dale fuerza pa' luchar Pa' que defiendan la patria, que Dios no la supo dar Pa' que defiendan la patria, que Dios no la supo dar Con la patria, que Dios no la supo dar